No es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas Con su cua cua cua, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas tú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde, ni bailar hasta que salga el sol ¿Y bailamos todos? Uno, menea la patita, menea lo conmigo Mueve las alitas y te da la bolsacita, se agacha despacito, se levanta el espejito Sigue así hasta que salga el sol ¡Vamos! ¡Hola, Leloo! ¡Saluda a todos los niños para que bailen contigo! Lulú es una patita que es muy divertida, todo el día se ríe a carcajadas Con su cua cua cua, por aquí y por allá, porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa, con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde, ni bailar hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la solita, mueve las alitas y te da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta el domenito, sigue así hasta que salga el sol Lulú menea la patita, menea la solita, mueve las alitas y te da una vueltecita Se agacha despacito, se levanta el domenito, sigue así hasta que salga el sol Sigue así hasta que salga el sol Sigue así hasta que salga el sol ¡Gracias!